Muy estimados hermanos todos en el Señor, celebrando a nuestra Madre Santísima, tenemos que considerar el sentido de la Palabra de Dios que hoy se nos ha expresado y así la misión de ella y de todos nosotros. En el libro de los Reyes que escuchamos en la primera lectura, se nos habla como el Rey también le habla a su Hijo Santo y le habla de un momento muy especial de la vida del ser humano que él está experimentando. Estoy a punto de tomar el camino de todos los normales, a punto de morir. Y le da una serie de consejos que habla de ser alguien valeroso, alguien que haga el bien, alguien que cumpla muy bien la voluntad de Dios. Dios está a favor, definitivamente a favor de esas palabras y de esa descendencia. Él dijo a los Reyes en el pueblo de Israel, uno de ellos el Rey David, muy destacado, y bien sabemos cómo salvó, pues también lo es. Dios va cumpliendo una dedicación al pueblo que ha elegido, no lo abandona, a través de diferentes Reyes lo va conduciendo, lo va llevando, y así de manera que va cumpliendo la voluntad de él a través de lo que con él va orientando. Y así Jesús, como escuchamos en la lectura del Evangelio, así dice a los apóstoles, y les dice que ellos vayan, que ellos dediquen toda su vida, Jesús los dedique y les da unos mandatos, un camino de vida. Ahí Jesús nos va manifestando que es como quien recibe, es el que recibe toda esa historia del pueblo de Israel. Él es el heredero de todo lo que Dios va haciendo y quiere hacer en la historia de la vida humana, Jesucristo. En Jesucristo se centra todo en él, ha manifestado todo el poder. Si con el Rey David, con Sanomón, manifestó su sabiduría, su habilidad, cómo defendía el pueblo, con nuestro Rey Jesucristo, también va manifestando entonces todo lo que quiere, todo lo que cuida, todo lo que da fuerza de vida a su pueblo santo. Así Jesucristo es nuestro Rey y nos propone un camino de vida. Pero miren que así el Evangelio, el Evangelio de San Lucas, lo manifiesta como este Rey, tiene una reina santa. Bien celebramos el año pasado en el tiempo de Adviento, que prepara la Navidad, como ella, María Santísima, es elegida por Dios y le envía al Arcángel Gabriel. ¿Y qué le dice? Que ella, Dios le dije, para que sea la Madre de San Mateo, aquel que será el Rey de las Naciones, el juez de las Naciones, es decir, Jesucristo. Y María Santísima, entonces recibe un encargo directo de Dios, así como el Rey de la Vida lo recibió, así como el Rey de la Vida lo transmitió, así María Santísima recibe una petición de la voluntad de Dios. Quiere que ella sea la Padre de nuestro Rey, de Jesucristo. Por eso el Rey, por eso se le corrompó, porque es una vida. Y así, vemos como María Santísima, como Jesús le pide a los apóstoles, vayan a anunciar esta ley. Y les habla de un estilo de vida. Miren, María Santísima no llevaba a nada, llevaba al Cristo, a Jesucristo, ¿verdad? Lo llevaba a su vientre, santo y virginal. Gracias. 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 Gracias.